Buenos días, amigos y amigas del Parlamento Europeo, de nuevo aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas, en vuestro Parlamento. Esta semana, como siempre, muchas actividades, pero por encima de todo, planea una amenaza. Sabéis que la semana que viene hay una cita importantísima con las urnas. Ya lo sé, tenemos elecciones generales, pero de eso hablaremos en otro momento. Sé que estáis todos muy ocupados en las tareas de campaña, intentando sobre todo que el Partido Popular no vuelva a gobernar, no vuelva a castigarnos con esas políticas de austeridad, de corrupción, que han empobrecido a muchísima parte de la ciudadanía. Pero no hablo de esas elecciones, que también son muy importantes. Hablo del referéndum tres días antes, el 23 de junio, que llevará a las urnas a los ciudadanos británicos para decidir si quieren seguir siendo parte de la Unión Europea o no. Un referéndum que en estos momentos está complicadísimo. Todas las encuestas dicen que la población está muy dividida, que un 50%, 50-50, nunca mejor dicho, entre en una posición y otra. Las consecuencias de un Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, serían realmente catastróficas. Nosotros tenemos en nuestro grupo, en los verdes, la Alianza Libre Europea, a los representantes del Partido Nacionalista Escocés, del Partido de Gales y de los verdes ingleses. Y todos ellos tienen la misma perspectiva. No saben realmente qué es lo que va a pasar y están muy preocupados. Realmente el proyecto de la Unión Europea quedaría muy tocado. Perderíamos no solo a una de las principales potencias económicas, a una gran parte de la población, sino que comenzaríamos a levantar las barreras que con tanta dificultad hemos podido eliminar. ¿Por qué viene todo este problema? Pues el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo claramente que esto era un self-induced problem del presidente Cameron. Un problema autoinducido por Cameron, que es una de las muestras de la peor política que se puede hacer. Cómo ha ido cediendo ante las presiones de los populistas, del UKIP, cómo la utilización política de que mala es la Unión Europea y de que todos los males que sufre en estos momentos el Reino Unido vienen de esta Unión Europea, cómo la perversión que incluso ha utilizado su propio partido político, los conservadores británicos, se ha girado en su contra y en estos momentos está en una situación, en un cajón sin salida, en una situación muy conflictiva. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, la gente está muy preocupada. Tuvimos aquí a ciudadanos europeos, ciudadanos británicos que viven fuera de Gran Bretaña, que viven en otros países de la Unión Europea, que no van a poder votar y que realmente están muy asustados. Toda su situación de ciudadanía, de atención social, de atención sanitaria, cambiaría muchísimo y realmente representaría un golpe fundamental para su proyecto vital y para el proyecto de constitución de la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo digo, aquí, en Bruselas, hay como una nube plomiza flotando por encima de todo lo que se hace porque la gente está muy preocupada. Insisto, utilizar de manera populista y demagógica lo que representa la Unión Europea, que es la madre de todos los males, ha tenido como consecuencia este problema. Tenemos que ser muy conscientes. Ya lo dijimos en campaña. Nosotros sí queremos Europa, pero no así. Que las políticas que se estén aplicando hayan perjudicado a mucha gente y, naturalmente, nosotros lo decimos y lo criticamos, no quiere decir que el proyecto de la Unión Europea sea un proyecto al que queramos renunciar. Para nada. Lo que queremos es asaltarla, tomarla y hacerla útil para la ciudadanía. En este caso, vamos a ver qué ocurre con ese referéndum, ese Brexit o Remain, Remain Britain, y esperemos que el resultado, sobre todo sea el que quieran los ciudadanos, pero esperemos que sea, que el Reino Unido continúe con nosotros. Porque, si no, realmente el proyecto europeo está tocado prácticamente de muerte. Gracias.